Y el sonido de Gendama, de Cándido González, el invasor necomérico Miguel Ángel Morales, el inalcanzable, publicidades Scooby en Brooklyn Del árbol, gigante de la villa, mi fruta preferida, niña eres tú Y mira, que apenas vas pintando, como una mandarina, bajo la luz del sol Chiquilla, para el domingo, ya casi estarás a punto para el amor Chiquilla, te estás poniendo, a punto de caramelo Tu boca, tu piel, tu pelo, están llamando al amor Chiquilla, no mires lejos, que yo aquí estoy a tu lado Deseándole a dar a fuego, tu nombre en mi corazón A punto de caramelo, vas a ver que si me pruebas también lo estoy Estás escuchando al grupo Jujuy Y el sonido, disco móvil, alegría, de Alejandro Romero, el Queen Para Noé y Naín Corona, el incomparable sonido artángel, de San Juan y Aucla Y mira, que apenas vas pintando, como una mandarina, bajo la luz del sol Chiquilla, para el domingo, ya casi estarás a punto para el amor Chiquilla, te estás poniendo, a punto de caramelo Tu boca, tu piel, tu pelo, están llamando al amor Chiquilla, no mires lejos, que yo aquí estoy a tu lado Deseándole a dar a fuego, tu nombre en mi corazón A punto de caramelo, vas a ver que si me pruebas también lo estoy Chiquilla, te estás poniendo, a punto de caramelo Tu boca, tu piel, tu pelo, están llamando al amor Chiquilla, no mires lejos, que yo aquí estoy a tu lado Deseándole a dar a fuego, tu nombre en mi corazón A punto de caramelo, vas a ver que si me pruebas también lo estoy Alan Mendoza, y su reptil del sabor Del sonido lagarto, en Cuernavaca, Morelos Porque seguimos imponiendo el ritmo A punto de caramelo, vas a ver que si me pruebas también lo estoy a tu lado Deseándole a dar a fuego, no mires lejos, que yo aquí estoy a tu lado